¡Muy a gusto! Que tenemos calidad y sigue siendo la número uno, se me lee el... ¿La gente? ¿Cómo viste la gente? Bien, te digo que la gente contento porque tuvo resultados favorables, apoyaron a Bobby en este momento, estoy contento y quiero regresar a demostrarles la escuela que traigo y las ganas de sobresalir en este deporte. ¿Los luchadores locales cómo los viste, cómo los sentiste? ¿Hay nivel? Sí, hay nivel aquí en la escuela de Nuevo Laredo, pero hoy nos tocó un rival un poco difícil y creo lo demostró lastimando a mi compañero, pero estoy dispuesto a darle la oportunidad por mi campeonato de Occidente que tengo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Quiero un mano a mano con él y si me gana, le doy la revancha. Tú le estás lanzando un reto a Dragster por el campeonato, por un mano a mano, posteriormente por el campeonato si es que te gana, pero Tritón te lanza un reto a ti por tu campeonato, ¿qué piensas de esto? Sí, a Tritón no me interesa, yo lo que vengo es aquí a Laredo, vengo a demostrar, a demostrarle a toda esta gente y aquí a los jóvenes quién es Bobby Zabala. Tritón ya le demostré en el Consejo Mundial, en Puebla, en Guadalajara, en la Arena México, mi calidad. Ahorita quiero demostrarle a este joven de qué está hecho Bobby Zabala y por qué es el campeón, el monarca de la Arena Coliseo de Guadalajara-Jalisco. ¿Le lanzas el reto por lo que eres tu compañero o por qué te convenció la calidad de él? Primeramente, por lo que le hizo a mi compañero, creo que no se vale porque él es un luchador técnico y creo que tiene agallas y tiene con qué ganar bien. Y después, porque me interesa la calidad, quiero saber qué tanto están dispuestos a ser los luchadores locales para enfrentarse a los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Para cuándo te gustaría ir al reto? Estoy dispuesto aquí para cuando el promotor me diga, estoy a sus órdenes, cuando me diga, Bobby Zabala viene con mucho gusto para toda esta gente de Nuevo Laredo. Muchas gracias por su apoyo y aquí seguimos echándole muchas ganas. Esperen pronto a Bobby Zabala.